...menguaje, salud, sexo y violencia que sólo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la mañana con Pedro García Otero Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días. Sobrevivientes todos de la revolución bolivariana reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos. En la gerencia de producción de Armando Monroy, Marilia García, Leonel Espinosa y Madán Jorlin Prada. En la producción de Jackson Vargas. En la coordinación de información de Pablito Rondón en los controles y de quienes habla Pedro García Otero en la red social Twitter y en Periscope. Esto es Titulares de la mañana en RCR 750 AM. Puntos de contacto, arroba prensa RCR, arroba RCR 750. Porque lo bueno aún, este programa puede escucharse y verse en la www.rcr.tv, en telenavegante.net y dentro de un rato en las páginas hay caracha tu guarapo en Venezuela 1 y Venezuela el punto que gentilmente lo reproducen. También se escucha en vivo a través de Radio Cristiana 21 en Valera, Estado Trujillo. 10 de mayo de 2016. Comentar antes de empezar el programa las declaraciones del señor Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, aunque ese cargo pareciera que no lo ejerce porque pareciera que solo se dedica a ser vicepresidente del PSU. El señor Jorge Rodríguez ayer como vicepresidente del PSU, no como alcalde de Caracas, lamentó la situación de Brasil, dijo que Brasil se estaba salvando de un golpe de Estado, no dio la información completa, por supuesto, como declara como vicepresidente del PSU y no como alcalde de Libertador, no dice nada sobre la situación terrible del Cementerio General del Sur y cómo fueron robadas decenas de personas que fueron a visitar a su madre, si es que las conseguían en el cementerio porque la mitad de esas tumbas están profanadas. Luego, en unas declaraciones realmente escatológicas, dice que mañana va a haber una marcha no solo de la oposición, sino también del movimiento de pobladores porque la Asamblea Nacional, la Asamblea de Coburguesa, puede agarrar la ley de la Gran Misión Vivienda Venezuela declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, como todo lo que firma la Asamblea Nacional, y metérsela por donde les quepa. Esas fueron las declaraciones exactas del señor Jorge Rodríguez en un alarde de Gallardía, llamando a Juan Carlos Caldera. Por cierto, el cómo Juan Carlos Caldera vuelve a estar rehabilitado por la oposición sería objeto de otro debate, un debate dentro de la oposición, pero llama a Juan Carlos Caldera, Alibaba dice que las firmas son falsas, que hay firmas falsas, que hay firmas planas, que hay muertos firmandos y que en ningún caso el referendo se puede realizar este año. Lamentables, lamentabilísimas declaraciones de un funcionario, un talibán, que uno se pregunta cómo llegó a ser vicepresidente del Consejo Nacional Electoral durante el referendo revocatorio de 2004, miente, falsea la historia descaradamente cuando dice que el referendo de 2004 se llevó a cabo porque esa fue la voluntad de Chávez, cuando la verdad es que se recogieron las firmas para realizar el referendo revocatorio y hubo una especie, una suerte de protesta tipo guarimba para lograr que Chávez reconociera que tenía que someterse a un revocatorio, un revocatorio que sus tácticas, las tácticas de Jorge Rodríguez, no actuando como un árbitro imparcial, sino actuando como un funcionario del PSUV, que es lo que siempre fue, dilataron durante un año, un año en el que permitieron recuperarse al presidente Hugo Chávez, en el que los precios del petróleo se recuperaron y permitieron recuperarse Hugo Chávez y a la larga, en un resultado que todavía se discute y que todavía es objeto de duda, ganar el referendo. Y digo que es objeto de duda porque posteriormente el CNE sacó un informe del referendo donde invierte los porcentajes, dice que ganó el sí, o sea, la revocación del mandato del presidente Hugo Chávez por 57%, es la cifra contraria a la que sucedió. El gobierno en todo caso apuesta a esto, a dilatar todo lo que pueda, el referendo y a esperar el revocatorio sin darse cuenta de que la situación social es realmente crítica y realmente grave. Hoy la Asamblea Nacional, en su sesión ordinaria a las 3 de la tarde, debate sobre la ruptura del orden constitucional en Venezuela y sobre la resolución de emplazamiento al Poder Ejecutivo Nacional, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral por la sistemática y reiterada violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en perjuicio de los intereses del pueblo venezolano, es decir, el comienzo de lo que podría ser un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro. Por supuesto, se espera que la bancada del chavismo no esté allí, o no se espera que la bancada del chavismo esté allí, y se espera también que a esa hora, pues seguramente Nicolás Maduro ponga una larguísima cadena intentando que los venezolanos no nos enteremos de lo que se debate dentro del seno de la Asamblea Nacional. Y la otra información del día es la extensión de la reducción de jornada, por lo menos durante todo lo que queda de mayo, este es el principal titular de la mayoría de los periódicos del país, el Nacional nos dice extienden reducción de la jornada laboral por otras dos semanas, el racionamiento incluye la suspensión de clases los viernes 20 y 27, 25 ONG se concentrarán hoy frente al Ministerio de Educación para solicitar que se modifique el decreto número 2303 sobre la interrupción de actividades escolares que forma parte de las medidas de racionamiento eléctrico impuestas por el gobierno. Algunos colegios privados están dando clases extras para compensar las horas perdidas. El otro gran titular del Nacional es oposición se moviliza en todo el país contra trabas del CNE al referéndum revocatorio. En Caracas marcharán por las aceras desde la estación Bellomonte del Metro hasta la sede del Poder Electoral en Plaza Caracas, informó Enrique Capriles Radonqui. Por cierto, hablando de Capriles y de Jorge Rodríguez, volviendo al tema de Jorge Rodríguez, insólitas las declaraciones de Jorge Rodríguez, volviendo a mencionar el tema del supuesto carro donde supuestamente habían encontrado a Enrique Capriles hace un montón de años, aludiendo a las preferencias sexuales de Enrique Capriles Radonqui, como si eso fuera problema de alguien. Luego, cuando les dicen homofóbicos, dicen que ellos no son y entonces se ponen a la carrerita a tratar de marear a la comunidad LGTBI prometiéndoles cosas que al final no les van a cumplir. 2001 nos dice que el gobierno estira los días no laborables y los viernes sin clase. El Ejecutivo anunció ayer la prórroga de la medida hasta el 27 de mayo, ya que no ha llovido como se esperaba en el Guri. El calendario oficial sigue vigente y la administración pública solo trabajará dos medios días, lunes y martes. O sea, hoy, a mediodía, los empleados públicos le van a decir a sus compañeros feliz fin de semana, mi pana, nos vemos el lunes que viene para trabajar otra media jornada. Nos dice 2001 también que el Papa manda a exorcizar los demonios en Venezuela. El canciller del Vaticano llega el 24 de mayo para enterarse de todo el embrollo nacional con los obispos. No está previsto por ahora un encuentro con el presidente Nicolás Maduro. Y abajo la foto nos dice Urgencia de Remedios Trinaduro. Frente a una escasez estimada de casi 90% en medicamentos en las redes sociales, se ha desplegado una red solidaria dentro y fuera del país. El trueque o el donativo desinteresado de almas caritativas contrasta con la otra realidad, que es el bachaqueo de estos productos, el cual dispara los precios hasta 300% de su costo original. El mercado negro llega al menudeo y muchos venden pastilla por pastilla. Y comienzo ahora sí a leerles notas en profundidad. Nos dice la patilla que el gobierno prorroga días no laborables hasta el próximo 27 de mayo. Las medidas fueron insuficientes. Nos dice el gobernador de Aragua, Tarek El Aizami, anunció la prórroga del decreto presidencial de días no laborables por dos semanas más, por lo que la medida especial se extenderá hasta el próximo viernes 27 de mayo. Desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores, y esto es un cartoncito que ellos van pegando de un lado a otro que dice puesto de comando presidencial, no se crean que es como, no sé, la sala con los maletines nucleares de Obama, el gobernador explicó que esta medida se debe a la protección de los niveles del envance de Guri en el marco de un plan de racionamiento eléctrico aplicado en varios estados del país. En tal sentido, el Aizami indicó que continuarán los días miércoles, jueves y viernes como no laborables en la administración pública, mientras que también serán suspendidas las clases los viernes 13, 20 y 27 de mayo. Ayer el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, dijo que el nivel de agua sigue muy crítico en el embalse del Guri debido a una sequía agudizada por el fenómeno climático del Niño. Carauta Digital, en tanto, nos dice que el teleférico Guaraira Repano reducirá sus horas de trabajo por el ahorro energético. Y el principal titular del diario La Voz es El gobierno y la oposición marcharán el miércoles. PSUV y MUD activan a su militancia. El chavismo convocó una movilización hasta Miraflores en apoyo a la gran misión Vivienda Venezuela, mientras que la mesa de la unidad extendió una invitación a sus seguidores para exigir el respeto al reglamento vigente para el revocatorio presidencial. La oposición no solo marchará hasta Miraflores, sino que marchará en las otras sedes del CNE en todo el país. RUNRUNES nos detalla que la oposición anuncia movilización nacional este miércoles hasta sede del CNE. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, informó que el próximo miércoles 11 de mayo la oposición se movilizará a todos los CNE del país para exigir que cumpla con los plazos del referendo revocatorio. Este proceso de validación debe hacerse ya y no van a dar respuesta, se lo están tomando con la mayor tranquilidad. Nosotros no podemos tomarlo con tranquilidad, eso es ofender al pueblo, expresó. Nos movilizamos a todas las sedes en cada uno de los estados a exigir al CNE el respeto del reglamento a los lapsos y aquí no se pretende hacer cenar el derecho constitucional que es la activación del referendo revocatorio. Capriles aclaró que se trata de una movilización peatonal hasta el CNE. Con esto le responde a Jorge Rodríguez, quien dijo que la oposición no había consignado ningún tipo de permisos para marchar hasta el centro de la ciudad. El mandatario mirandino recordó que el poder electoral debía anunciar el domingo a más tardar hoy lunes los centros de validación a donde deben acudir los venezolanos que firmaron. Las firmas se presentaron el lunes pasado, se vencieron el fin de semana, debió hacerlo ayer. Son las 12.07 minutos, lo que queda es la tarde, afirmó en un contacto radial. El Nacional nos dice que el CNE terminó de verificar las 80 cajas de firmas para activar el revocatorio. Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre, informó que esperan respuestas del poder electoral para poder hacer la validación de las firmas. Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre, informó que el Consejo Nacional Electoral terminó de verificar las 80 cajas de firmas entregadas el pasado lunes por la mesa de la Unidad Democrática para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. A las 11.36 am, el CNE terminó de verificar las 80 cajas de firmas entregadas el lunes pasado. 200.220 planillas en total, expresó el alcalde a través de la red social Twitter. Ocariz aseveró que 1.786.000 firmas fueron consignadas en planillas completas, mientras que 21.620 planillas se entregaron con renglones incompletos. Cambiamos el tema por el tema económico, tal cual nos dice que la Asociación de Bebidas Refrescantes reportó escasez de azúcar refinada, y si a todo lo que falta sumamos que van a faltar los refrescos, pues la cosa se va a poner realmente mucho más crítica. Amber desconoce cuándo se normalizará la producción, aunque reiteró el compromiso con los clientes. La Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes, Amber, mediante un comunicado pidió disculpas a sus clientes y consumidores por las fallas que están experimentando con el suministro de materia plima, en especial de azúcar, impactando en la producción y el abastecimiento del mercado nacional. Desconocen cuándo se normalizará la producción y aseguran que trabajan en la búsqueda de alternativas para que el proceso no se vea amenazado. Asimismo, reiteraron que mantendrán el compromiso con los clientes, proveedores y colaboradores para continuar trabajando. Nos dice el Nacional que el kilo de pollo subió 33% en menos de un mes. La producción de huevos descendió 57% en un año, según la Federación Nacional de Avicultura. Para los consumidores, el pollo era una opción de alimento relativamente económica frente a la carne de res, pero debido al incremento de precios observado en las últimas tres semanas, dejó de serlo. Vendedores de frigoríficos y supermercados aseguraron que cada semana los proveedores le suben entre 200 y 300 bolívares. Hace un mes el kilo de pollo entero se vendía en 1,800 y hoy está en 2,400, indicó un vendedor de un frigorífico en Los Ruices. Los clientes deben pagar 33% más. Otros vendedores de establecimientos situados en La Carlota, Boleita y El Atillo coincidieron que el precio sube cada semana y va entre 2,200 y 2,400 el kilo de pollo entero. El de muslo, desprezado, está en 2,590 bolívares y la milanesa en 4,500 bolívares. El Nacional también nos dice que hubo una protesta de estudiantes de la ULA por falta de insumos para el comedor. Los estudiantes que manifestaban por falta de insumos fueron dispersados con gases lacrimógenos. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Los Andes realizó una protesta en la Avenida Las Américas frente al núcleo universitario de la Liria en la ciudad de Mérida que terminó en enfrentamientos entre funcionarios de Policía de Mérida y los manifestantes. Los estudiantes que manifestaban por falta de insumos del comedor fueron dispersados con gases lacrimógenos. Los estudiantes denuncian la mala calidad de los alimentos que son preparados para el consumo. Afirman que no cumplen con los requerimientos nutricionales. Y cierro este bloque con información de 2001. Bachaqueo de medicinas se intensifica ante la crisis. Ni el más elemental sentido humanitario se mueve en la creciente red de bachaqueo de medicinas que opera entre sombras y la claridad meridiana aprovechándose de las urgencias y necesidades del pueblo venezolano. Medicinas para todo tipo de enfermedades y malestares se negocian por cajas frascos y con una voracidad por el lucro aún mayor. Dada la escasez en la industria y las farmacias el vendedor apela a la venta de menudeo. De tal manera el bachaqueo de medicinas entra en una fase aún más perversa valiéndose de las redes. Hace las veces de una farmacia, de un dispensario que tiene lo que se necesite y no se consigue por las redes sociales. Yo les voy a copiar el texto les voy a copiar el link de esta nota y ahora en la pausa la pueden ver si quieren porque realmente está muy interesante y habla del horror que estamos viviendo los venezolanos cotidianamente. Voy a leer algunos de los mensajes de ustedes en la red social Twitter. Nos dice Noris Hernández ¿Te entendí mal o nosotros ganamos el referendo revocatorio contra Chávez? Hay un informe del CNE que luego se manda a retirar supuestamente por un error de impresión pero imagínense lo grueso del error de impresión que dice que el 57% que le dio el CNE al no era en realidad para el sí. Eso es historia. Ustedes lo pueden consultar con quien ustedes quieran. Gerardo Chacón nos dice Delsi Jorge Rodríguez Canciller y Niki Alcalde son los provocadores consumados del PSUV. Mienten con descaro, juegan con fuego. Hablando de Delsi Rodríguez y hablando de la escasez de alimentos hay que reportar una situación irregular ocurrida ayer en el Lubebras de la Florida en Caracas. Yo no voy a comentar más porque ustedes saben que tengo por norma no comentar este tipo de informaciones pero ustedes si quieren las pueden buscar en la red social Twitter. Nos dice Verdad Más Tiempo Igual a Justicia Señora Rodríguez ¿Dónde están importaciones para tres países? Y nos cita una información que dice que ahora en Mercal se puede comprar una sola vez al mes. Nos dice Seneiva Con el régimen comunista y avanzamos hacia un futuro promisor Reina la flojera roja Dignora Hernández La diputada nos dice Un buen psiquiatra debería saber que la orientación sexual no es una enfermedad pero la homofobia sí está descolocado nos dice su hashtag Carlos Pérez nos dice Jorge tiene envidia porque era un Audi él no por Dios este no puedo leer eso Carlos Peña nos dice Alotti dice Lucena responde Al pueblo pide revocatorio Silvia Lechine dice Además de pobre individuo pésimo psiquiatra no ha podido aplicar su terapia a los venezolanos Nos dice Jorge Sánchez Rojas Buenas Quien quiera hacer turismo chévere en el terminal de Maracay una línea de crema dental cuesta 30 bolívares y una línea de desodorante de bolita cuesta 20 la gente se higieniza al bajar del aerobús seguro igual que Dubái Terrible, ¿no? Len Zacata nos dice Buen día Pedro según Héctor Rodríguez él hace cola para comprar pañales más mentiroso y no nace nos dice Santiago Villegas la izquierda latinoamericana se está yendo para la isla manada de zorras y ladrones Guaynia manda saludos desde Copenhague Dinamarca algún mensaje más versos de un tuitero nos dice ¿Cómo se construye un país? ¿Trabajando fuerte y duro o de vago como manda Maduro? Marusca Bondini dice vamos a exigir nuestro derecho de revisar las firmas del decreto Obama arroba Pedro García O y otra vez Gerardo Chacón dos nuevos viernes escolares perdidos y un ahorro energético que no se ve los niños encerrados en la casa consumen también 6.44 a la pausa visión paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización lo atendemos en el centro comercial multiplaza paraíso nivel canacas 822-6800 visión paraíso para diagnósticos precisos de miopía antigmatismo glaucoma retina y vitrio córnea cirugía plástico ocular oftalmología pediátrica por encima de todo prevención es visión paraíso clínica oftalmológica en el multiplaza paraíso nivel caracas 822-6800 todo el este de caracas está fabricando su cocina empotrada en Cocibela por mejor precio mejor atención cumplimiento en todas sus exigencias 0414-284-5895 y 451-6109 Cocibela de sueño mi cochinito favorito te ofrece fritura de cochino chinchurria chorizo y por supuesto morcilla también cachapas como las quieras pollo a la bróster sándwich y mucho más en las mercedes calle nueva york mi cochinito favorito carnoso jugoso y sabroso un espacio que analiza y debate la coyuntura política económica y social de nuestro país acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en palabras más palabras más palabras menos palabras más palabras menos informes entrevistas análisis y discusiones sobre los temas de actualidad es lo que más te puedo dar es lo de siempre palabras más palabras menos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por RCR 750 AM palabras más palabras más palabras menos en RCR somos vanguardia toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet audio y video en tiempo real noticias y mucho más no te pierdas ni un segundo de nuestra programación no hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos ingresa a RCR la radio que se ve estás escuchando titulares de la mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AM son las 6.48 sigo leyéndoles titulares y cambiamos el tema el tema de los sobrinos Flores volvió a ser noticia desde ayer el factor MM la página de Manuel Malaver nos dice que los fiscales piden averiguar el origen del pago a los abogados de los narcosobrinos de Silvia los dos sobrinos de la primera dama Silvia Flores quienes enfrentan cargos en Estados Unidos por presuntamente importar cocaína en ese país están recibiendo ayuda por parte de un tercero no identificado para cubrir los gastos del juicio dijeron los fiscales a la agencia de noticias Reuters en una carta presentada el viernes a la corte federal de Manhattan Nueva York los fiscales pidieron al juez Paul Crotti cuestionar a Frank y Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores para averiguar de dónde obtienen el dinero para el pago de sus honorarios legales en la audiencia de este jueves la audiencia es pasado mañana también pidieron al juez preguntarle si existe algún conflicto de intereses por parte de un tercero en el pago de sus honorarios y exigir a los acusados renunciar a esa ayuda Runrun.es nos dice fiscalía denuncia posible conflicto de intereses en el caso de los sobrinos de Silvia Flores estimado juez Crotti antes de la audiencia pautada para el 12 de mayo del año 2016 la fiscalía envía respetuosamente esta carta para informar a la corte de un posible conflicto de intereses derivado del hecho de que las cuotas legales para ambos acusados en este caso están siendo pagadas por la misma persona así inicia la comunicación enviada por Emil J. Boves III y Brendan F. Quigley al juez Paul Crotti Efraín Campos Flores fue detenido junto a su primo Frankie Francisco Flores de Freitas el pasado 10 de noviembre en Haití por una comisión de la DEA y son acusados para conspirar para ingresar presuntamente cerca de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos desde su llegada a Nueva York se encuentran detenidos en el centro correcional metropolitano de Nueva York el documento argumenta que debido a que un tercero está pagando los honorarios legales para ambos defendidos aquí la noticia sería quien está pagando eso los abogados de cada acusado enfrentan como mínimo un posible conflicto de intereses el conflicto potencial se ve agravado por el hecho de que el mismo individuo está financiando la defensa legal de los dos acusados por ejemplo la persona que paga los honorarios puede tratar de influir en una estrategia global de defensa que no está en el interés de uno o ambos de los acusados también es posible que ese tercero persuada a un abogado de evitar la búsqueda de reducción de pena por colaboración o le diga a algunos de los acusados que se abstengan de declarar en su propia defensa se lee en el comunicado de la fiscalía y en los próximos días seguramente se sabrá quién es el que paga la defensa en costosos bufetes de estos dos jóvenes detenidos en noviembre en Haití del pitazo Ban Ki-moon Ban Ki-moon es el secretario general de la ONU saben ustedes se siente muy perturbado por comentarios de Rafael Ramírez Ban Ki-moon secretario general de la ONU manifestó su molestia este lunes por el comentario de desaparición que hubiera mencionado el pasado viernes el representante venezolano sobre el pueblo de Israel el secretario general de la organización de las Naciones Unidas Ban Ki-moon indicó este lunes sentirse muy perturbado por comentarios contra Israel hechos el pasado viernes por el embajador venezolano ante el ente Rafael Ramírez los comentarios fueron vertidos en una reunión informal a puerta cerrada que mantuvo el consejo de seguridad para analizar la situación de Oriente Medio y la protección del pueblo palestino según la versión que difundió la misión de Israel Ramírez y preguntó si entre los planes que tiene Israel con los palestinos incluye su desaparición busca Israel probablemente llegar a una solución final el tipo de solución que fue perpetrada contra los judíos dijo Ramírez siempre según la versión de la misión israelí que no ha podido ser verificada independientemente preguntado al respecto el portavoz de Ban Estefan Duyarric respondió que según entendía había intención de la misión venezolana de hacer llegar una disculpa a la de Israel estas son las cosas de cuando se pone improvisados a un cargo tan importante en un cargo tan importante como el de embajador de Venezuela ante la organización de las Naciones Unidas porque este señor es posible que sepa de petróleo pero en diplomacia seguro 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 es un improvisado tal cual nos dice canciller del Vaticano no se reunirá con Maduro la información fue suministrada por el portavoz padre Federico Lombardi quien destacó que Monseñor Paul Richard Gallagher si tendrá contactos con autoridades pero no con el presidente el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano Monseñor Paul Richard Gallagher viajará a Venezuela en su visita no tiene previsto un encuentro con el presidente Nicolás Maduro pero si tendrá contactos con autoridades la información fue suministrada por el portavoz del Vaticano padre Federico Lombardi por su parte el número 2 de la Santa Sede el secretario de Estado Vaticano Cardenal Pietro Parolin reconoció el domingo en declaraciones a la prensa al margen de un acto oficial que la situación venezolana es muy difícil preocupante Gallagher llega el 24 de mayo la verdad principal titular de su edición impresa para antaladros y refinerías de las cuatro refinerías que tiene el país solo una esta operativa se están importando imagínense ustedes esto en el país donde no hay no hay comida ni medicina se están importando 100.000 barriles diarios de gasolina este es el escenario el palito está fuera de servicio por mantenimiento la planta catalítica de Puerto la Cruz está parada desde hace 19 días también por mantenimiento y Cardón no está operativa por fallas en el craqueador catalítico desde el pasado 31 de marzo solo Amuay está operativa y fíjense ustedes les voy a leer el comunicado de PDVSA que hace público Noticias 24 Carabobo Noticias 24 como saben ustedes es un portal que fue adquirido por funcionarios o por gente cercana al oficialismo y ahora es una caja de resonancia del SIPC del sistema bolivariano de comunicación e información pero fíjense ustedes que manera de desmentir tan soviética tiene esta gente PDVSA desmintió paralización de refinería el palito mantenimiento avanza con normalidad la empresa estatal Petróleos de Venezuela desmintió este lunes los rumores de supuesta paralización de la refinería El Palito ubicada en el municipio Puerto Cabello a través de su cuenta oficial en Twitter aseguró que adelantan un proceso de mantenimiento general programado que según indicaron inició el pasado lunes de abril 11 de abril y avanza con normalidad los trabajos van dirigidos a la sección de conversión y tratamiento tacataca por último señalaron que la refinería cuenta con inventario de combustible para abastecer el parque automotor del centro occidente del país garantizando el suministro de gasolina en las estaciones el cual compró una lujosa casa en Doral en el sur de Florida refugio de cientos por no decir miles de venezolanos y de Sumarium.com Salas Romer Enrique Salas Romer ex gobernador ex candidato de presidencial y su hijo Enrique Salas Feo también ex gobernador crearon compañías en paraísos fiscales Enrique Salas Romer y su hijo Enrique Fernando Salas Feo mejor conocido como El Pollo crearon varias compañías en paraísos fiscales con ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca sin embargo con direcciones que no existen en Venezuela esto nos lo dicen los Panama Papers 6.55 hasta aquí titulares de la mañana para que no digan que soy parcializado un caso de corrupción otro caso de corrupción 6.56 ya que este día sea todo lo que ustedes esperan de él chao informe RCR presentó TIP